El análisis de series de tiempo es un área importantísima de la ciencia de datos, pero existen muy pocos recursos en internet que nos permitan tener una idea clara de los elementos a tener en cuenta en este análisis. Así que en este vídeo les voy a compartir una completa guía con todas las fases que generalmente se requieren para llevar a cabo el análisis de series de tiempo. Y como siempre, en la descripción encontrarán el enlace de descarga. Pero antes de comenzar, los invito a visitar la Academia Online de Codificando Bits, en donde encontrarán cursos de formación en ciencia de datos, machine learning y deep learning, y a los cuales podrán acceder por una suscripción mensual de tan solo 10 dólares. Y ahora sí, comencemos. Esta guía está organizada en 6 partes. En primer lugar veremos qué es una serie de tiempo y algunos ejemplos. Después hablaremos de los tipos de análisis y de las etapas preliminares. En la cuarta parte hablaremos del análisis de estacionariedad y de la autocorrelación de una serie, para luego hablar del preprocesamiento y finalizar con las diferentes técnicas de análisis existentes. Una serie de tiempo es simplemente un conjunto de observaciones tomadas de forma secuencial en el tiempo. Un ejemplo es el volumen diario de ventas de un producto. En este caso, la observación es la cantidad de productos vendidos cada día. El comportamiento de una acción en la bolsa también es una serie de tiempo, donde las observaciones corresponden al valor de la acción por cada minuto transcurrido. De hecho, las señales eléctricas generadas por el cuerpo humano o las señales sísmicas o el número de pasajeros movilizados por una aerolínea son también ejemplos de series de tiempo. Bien, teniendo claro lo que es una serie de tiempo y habiendo visto algunos ejemplos, hablemos ahora de los tipos de análisis que se pueden realizar. El análisis más simple es el descriptivo, que nos permite entender las características de nuestra serie. Así, en el caso del número de pasajeros de una aerolínea, este análisis nos permite, por ejemplo, identificar épocas de alta o baja demanda. Un análisis más exhaustivo es el explicativo o inferencial, en donde intentamos explicar las razones que dan origen al comportamiento observado en la serie. Por ejemplo, si en el caso del número de pasajeros movilizados por una aerolínea vemos una tendencia decreciente a partir de marzo de 2020, podemos inferir que esto puede ser debido a la aparición de una pandemia. Y aquí estamos encontrando precisamente una relación causa-efecto. Y finalmente tenemos el análisis predictivo, el cual usa la información histórica de la serie para predecir su comportamiento a futuro. En el caso de la serie de tiempo de la aerolínea, podríamos tomar el comportamiento estacional de la serie para predecir la demanda de los siguientes seis meses, por ejemplo. Perfecto, ahora hablemos de los pasos que usualmente se deben tener en cuenta antes de realizar este análisis. Un requisito previo es tener experticia en el ámbito de aplicación. Si, por ejemplo, queremos crear un sistema de apoyo diagnóstico basado en señales electrocardiográficas, necesariamente debemos saber interpretar el contenido de este tipo de series de tiempo. Solo así podremos realizar adecuadamente las diferentes fases del análisis y lograremos interpretar adecuadamente los resultados del mismo. El segundo paso es definir claramente el objetivo del análisis. Por ejemplo, en el caso del comportamiento en la demanda de pasajeros, podemos preguntarnos si queremos analizar solo una o múltiples rutas, o si queremos analizar los picos o solo los valles en la demanda, o si queremos determinar las razones del incremento o la reducción en la demanda, o si por el contrario queremos recolectar datos históricos para luego hacer predicciones. Al establecer claramente el objetivo, podremos definir claramente la ruta a seguir en este análisis. El tercer paso previo es la recolección de los datos, es decir, habiendo definido los objetivos, podemos determinar la frecuencia temporal, es decir, la periodicidad con que debemos adquirir los datos, y también la granularidad, es decir, su nivel de cobertura. Estos dos elementos dependerán precisamente del objetivo del análisis. El siguiente paso es crear un mapa mental de estos datos usando el análisis exploratorio. La herramienta más útil en este caso es la visualización de la serie a través de una gráfica de tiempo, poniendo en el eje vertical las observaciones y en el eje horizontal la variable tiempo. Con esta sencilla gráfica podremos entender el comportamiento de la señal y si hay por ejemplo algún tipo de periodicidad, o si la escala de tiempo que estamos usando es adecuada o no, así como detectar problemas potenciales, es decir, datos faltantes o datos extremos. Otra herramienta un poco más sofisticada es la determinación de los componentes de la serie. Estos pueden ser sistemáticos, como el nivel, la tendencia y la estacionalidad, o no sistemáticos, como el ruido, que inevitablemente es un elemento que no se encuentra bajo nuestro control y que siempre estará presente en mayor o menor grado. Muchos métodos estadísticos para el análisis de las series requieren como paso previo verificar la estacionalidad de la señal. Una serie de tiempo estacionaria es aquella en la cual sus propiedades estadísticas se mantienen sin cambios en el tiempo. Por otra parte, la autocorrelación permite comparar la señal consigo misma y es útil para identificar por ejemplo patrones de estacionalidad o tendencias lineales. Bien, con el análisis exploratorio, la prueba de estacionalidad y el cálculo de la autocorrelación ya tenemos una idea clara de las características de nuestra serie. Así que con el preprocesamiento lo que haremos será preparar nuestros datos antes de realizar el análisis. Un primer paso es analizar los datos faltantes o huecos en la serie de tiempo. En este caso existen alternativas como la imputación y la eliminación para el manejo de este tipo de datos. El segundo paso es garantizar un espaciamiento temporal uniforme. Si por ejemplo hemos adquirido la serie a partir de diferentes fuentes y cada una usa una resolución temporal diferente, debemos uniformizar estas resoluciones para poder posteriormente procesar la serie. En este caso podemos submuestrear la serie, es decir reducir la cantidad de observaciones, o sobremuestrearla, es decir incrementar su resolución temporal, usando diferentes técnicas de interpolación. El tercer paso es el manejo de valores extremos, y acá podemos decidir eliminarlos o preservarlos dependiendo de las características de la serie y del objetivo del análisis. Por ejemplo en el caso de un terremoto, la serie de tiempo tendrá mayores amplitudes y en este caso no las eliminamos. Pero por ejemplo en una señal electroencefalográfica, el movimiento de los ojos genera señales de amplitud mucho mayor a la de la actividad cerebral, que no contienen información relevante. En este caso debemos intentar eliminarlas. El cuarto paso es elegir el horizonte de tiempo del análisis, es decir el tamaño del registro histórico que usaremos para realizar el análisis. Si por ejemplo queremos analizar una estrategia de inversión en la bolsa a largo plazo, el horizonte de tiempo debería estar en la escala de meses o incluso años. Pero si nuestra estrategia es de corto plazo, tal vez resulte mejor mirar el comportamiento de la acción en los últimos días o incluso en las últimas horas. Y por último tenemos la partición de los datos, que se aplica solo en los casos en los cuales realicemos un análisis predictivo. En este caso, a diferencia de lo que se hace en el Machine Learning convencional, debemos preservar la correlación existente entre observaciones consecutivas dentro de la serie, por lo que la partición se hace generando dos subseries. Una de entrenamiento con las primeras observaciones y una de validación con las observaciones restantes. Y finalmente, habiendo completado estas fases, llegamos al análisis de la serie de tiempo, que como lo mencioné al comienzo del video, puede ser descriptivo, explicativo o predictivo. En el análisis descriptivo simplemente resumimos los resultados del análisis exploratorio y los resultados de las pruebas de estacionariedad y autocorrelación, que mencionamos hace un momento. Podemos además usar las gráficas de la serie de tiempo para ver la presencia de estos componentes. En el análisis explicativo o inferencial buscamos encontrar relaciones causa-efecto entre la serie observada y la hipótesis que queremos explicar. Y el tercer tipo de análisis es el predictivo, en donde la idea es obtener valores futuros de la serie a partir de su comportamiento histórico. Y en este análisis existen dos enfoques principales, los basados en modelos y los basados en datos. Los primeros usan ecuaciones matemáticas o estadísticas, conocidas como modelos, para explicar el comportamiento de la serie y generar predicciones. Y generalmente se usan cuando la serie satisface condiciones de estacionariedad o cuando tiene cierta periodicidad o tendencias. Por otra parte, los métodos basados en datos aprenden a identificar patrones en la serie y no asumen condiciones como la estacionariedad u otras condiciones estadísticas. Muy bien, con esto tenemos una guía de lo que considero son los principales elementos a tener en cuenta en el análisis de series de tiempo. En esta guía menciono las diferentes rutas y elementos que hacen parte del análisis, pero no he explicado en detalle cada una de las técnicas disponibles. Déjenme abajo sus comentarios si quieren que en un próximo video profundicen cualquiera de estas técnicas y también recuerden que en la descripción del video van a encontrar el enlace de descarga de la guía. Si les gustó el video no olviden darle un pulgar hacia arriba de me gusta y compartirlo con sus amigos y conocidos, porque esto me ayudará a difundir no solo el video sino también el contenido del canal y así llegarle a más y más gente. Por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.